Victoria al fin, no haya sido como haya sido, los problemas entre las otras treceas no es incumbencia de ustedes, pero más que merecido esta victoria en este festejo de 15 años de producción de Sánchez. Cayó mi cabellera, los traumas le dieron una rastriz a estos dos, hemos estado cada 15 días, cada semana peleando un lugar y ahorita con ganas de llorar les digo que es lo mejor que nos ha pasado en nuestra carrera a los tres, incluyo yo también, 17 años de profesional casi cumplo y 15 años de la arena mesa y es lo primero de mucho, porque ahora vamos por los campeonatos de tercia, lo exigimos, queremos pelear por los campeonatos de tercia. Así es esto mis reyes, estrellas del ring, arena mesa queremos agradecer a la PC Trogodita, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible a un mes de cumplir mi primer año como luchador profesional, estoy consiguiendo muchas cosas al lado de estos dos gladiadores, que si por ellos no fuera la nueva cara de miedo no sería quien es hoy en día, estoy muy contento, quiero dar un saludo a toda mi gente de Panamá y vamos por más, como bien lo dice Caníbal, no somos conformistas, este solamente es el primer logro para que la gente vea que pisamos con pie derecho, queremos los campeonatos. Y qué mejor que la gente de la arena mesa se les entregue. Tú lo escuchaste, tú lo viste, salió la peste Troglodita y qué pasó, toda la gente estaba con nosotros, somos los favoritos del público, estaremos mocosos, andaremos en pañales, todavía no nos sabemos limpiar la cola, pero todo ese apoyo que nos da la gente, todo eso nos llena, nos nutre todavía más para dar el mil por ciento. Felicidades a festejar, muchas gracias, recuerden una cosa, estrellas del ring, la peste Troglodita, somos los que estamos de moda.